Querido estilócrata, existen prendas y zapatos que tienen historia y las botas son uno de esos que llevan muchos años en el mercado y han evolucionado progresivamente y se adaptan a las nuevas tendencias del mercado tanto en el público masculino como en el femenino. Y aunque ha sido un tipo de calzado que ha sufrido grandes variaciones con el tiempo, aún siguen siendo las favoritas del público en general por sus grandes diseños, sus colores y principalmente por la funcionalidad de las mismas, puesto que estas, las botas, logran adaptarse a diversas situaciones casuales o formales según sea el caso. Por otra parte, es necesario destacar que es un tipo de zapato que es muy común dentro del vestuario masculino y femenino ya que suelen usarse para denotar más estilo y más elegancia. La empresa Siete Leguas es una firma de calzado que lleva muchos años en el mercado, fabricando varios tipos de botas en cuanto a diseños y modelos se refieren. Cabe destacar que estas, las botas Siete Leguas, se caracterizan por ser a toda prueba resistentes y de larga vida útil. Por otra parte, es importante mencionar que se trata de un calzado que podemos encontrar en diversas tiendas de muchas ciudades a nivel mundial. Las botas de Siete Leguas son un tipo de calzado generalmente usado por el público masculino y en las últimas temporadas ha sido muy buscada, puesto que es muy útil usarlas para actividades al aire libre, para los trabajos en tierra, entre otras cosas. Por su variedad de diseños, estilos o por tener un catálogo muy amplio, tenemos de dónde elegir. Para todos los gustos existen colores en el mercado. De igual manera, es necesario tomar en cuenta ciertas recomendaciones que no te harán pasar un mal rato al momento de elegir un tipo de botas Siete Leguas, en específico a la hora de comprarlas. Y entre las recomendaciones que podemos hacerte destacan las siguientes. Talla y proporción correcta. Que la bota quede bien se debe tomar en cuenta al momento de adquirir este tipo de calzado. La talla perfecta es la que se adapta más a tu pie. Pero siempre teniendo en cuenta que el calzado sea del tipo correcto. Debe ajustar al pie perfectamente. No deben quedar sueltas, puesto que esto puede causar incomodidad al portador y a veces causar lesiones leves. Es por ello que nunca debemos sacrificar nuestra comodidad por el precio del calzado. También hay que tomar en cuenta el tipo de calcetines que usaremos, ya que esto variará la talla que haremos elegir. El material de confección. El material con el cual se confecciona un zapato siempre es importante tomarlo en cuenta. Y esto se debe a que este tipo de calzado puede ser confeccionado en materiales diversos. Sin embargo, para las botas de Siete Leguas, es recomendado que sean de cuero genuino, como lo son las botas originales de esta firma. Destacando que las botas y teleguas son muy útiles para diversas actividades como los trabajos de campo o para actividades al aire libre. El cuero es el favorito de casi todo el público porque son resistentes, duraderas, protegen del frío, de la lluvia e incluso del barro. Y hay que tomarte en cuenta también el precio del calzado. Este es un aspecto muy importante y que es necesario considerar al adquirir un tipo de bota de trabajo, de campo o de cualquier otro tipo. Y es cuánto estamos dispuestos a invertir en un calzado para que sea de buena calidad. En el caso de las botas podemos encontrar una gran variedad en el mercado, por lo que podemos elegir entre muchos precios. Pero este dependerá de las características de la bota, el modelo, si tiene un complemento de protección o simplemente por la marca, que en este caso es Siete Leguas, una firma muy destacada dentro del mundo del calzado, por lo que algunos modelos se pueden encontrar a precios accesibles y otros son de precio francamente elevado. Dinos qué te pareció esta información, amigo estilócrata, déjanos tu comentario. Amigos estilócratas, amigos visitantes del canal Estilocracia, yo soy Ricardo Domínguez y les quiero invitar a que se unan a la cultura del vino, del vino de mesa desde luego. Escríbanos por favor a infoestilócrata arroba gmail punto com y con gusto responderemos y atenderemos su suscripción. Espero que me hagan favor de suscribirse y ahí los veo porque en verdad les vamos a dar un panorama completo, muy amplio de qué es el vino, de en dónde se originó, cómo se formó, por qué es diferente un Pinot Noir de un tempranillo. Todo eso lo vamos a ver en nuestro curso de iniciación al mundo del vino. Espero sus suscripciones, muchas gracias. Amigos estilócratas, como saben, estamos compartiendo recetas solo para que no se desanimen en esta cuarentena y que se entretengan en algo livianito y ligerito. Hoy les vamos a preparar un arroz con pollo, que es un plato típico de la cocina cubana. Mire, corta la cebolla en julianas, también corta un pimiento de perrón, albahaca o alguna hoja aromática. Agrega un ajo picado, salsa de tomate, sal y pimienta, ají en polvo, agrega el arroz y mezcla. Ponle aceite de oliva, monta y sirve el pollo cocinado encima. Mis queridos estilócratas, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com, infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota.